Hola, habla Marco Enrique Zominami, aquí desde Rengo yo quiero pedirles que apoyemos a la lista C de concejales y alcaldes, hombres y mujeres libres que están acá, encabezados por Cristian Morales nuestro candidato alcalde, Cristian Morales conoce tu comuna, quiere tu comuna por eso en Rengo yo, Marco por Cristian Morales y ya vamos a votar por Daniel, por toda la lista de concejales de hombres y mujeres libres que son los progresistas, los ecologistas, los regionalistas, los independientes un beso, un abrazo y a votar lista C, Marco